¡Hola amigos de StarCraft remasterizado! En este vídeo vamos a ver el set 2 en este mods, básicamente esta partida entre IbraDial y Banyox que luchan por pasar a la ronda de 8, va a estar entre los mejores jugadores de este torneo, así que bueno vamos a ver esta partida en el mapa Polipoid, así que eso es y bueno vamos vamos todavía no pongo la partida no se preocupen es que al iniciar la partida sale con muchas cosas y yo tengo que ordenarlo antes que ustedes puedan verlo gente para que no les malogren los ojitos básicamente es un poco eso y bueno eso es gente listo tenemos ahora la segunda partida que se viene y eso es vamos y tenemos aquí a las 5 en punto a Ivaniox está que le ha tocado ser esta vez y por otro lado tenemos a IbraDial que le ha tocado su raza así que vamos a ver en qué momento manda el scout para pues no malograr el bill order con el que va a aperturar mientras vemos ahí Polipoid haciendo el scout me parece vamos a ver me parece que no debería ser así si está bien el scout va hacia la expansión natural más cercana y está acá no es la expansión natural más cercana está menos obviamente está el famoso Wursadon para que todos lo conozcan esta Wursadon ahí está nuestro amigo Wursadon y bueno tenemos aquí el scout no voy a quitar a ver si el mapa muy bien el scout entonces de parte de Ivaniox sale y va a variar muy tempranito hacer el vamos a ver va a construir ahí que va a ser no sale a ser el scout tempranito acá tiene el depot que ya construyó así que bueno está vamos a ver de repente se encuentra se encuentra con con el over blurt que sería vital al ver la dirección del over blurt sabes exactamente dónde está tu enemigo y además es más miren al ver el over blurt tranquilo no o sea ya no va a tener ningún problema miren eso vamos a ver vamos a ver el movimiento si se asoma por acá puede pensar a mi enemigo tal vez es ser así que puede tener eso en cuenta vamos a ver está va a salir vamos a ver si lo va a ver a mí en eso sí se pega se pega lo más que puede no lo va a ver miren eso no lo va a ver se ha salvado de poquito pero bueno el scout ya viene viene en camino está el spawning pool haciéndose y eso es tenemos también la expansión que va a llegar sin ningún problema segunda expansión para nuestro amigo Ivaniox no tiene gas todavía así que esos muturix van a demorar en salida está saca ya los dos ser links una palijita de ser link para ya está ya lo vio tiene que poner el gas ahí está el gas muy bien muy bien vas a jugar contra ser hasta lo molesta le hace el ataque está saca el primer marín tiene que tener cuidado y tiene que quedarse acá tiene que ver a ésta salen los ser links que tiene que quedarse a ver básicamente que es lo que va a hacer qué vas a hacer sale ya rapidísimo con los ser link bueno está buscando aquí vamos a ver si busca algo salen dos más bueno aquí simplemente se va a expandir sin ningún problema miren eso tiene tanto dominio con terren que se va a expandir básicamente va a cubrir la entrada puede cancelar y volver no se hace problemas va a tener cuatro marines cuando llegue la amenaza al parecer así que lo tiene todo controlado el gas importantísimo no el ser al ver que tiene de enemigo el tema tiene que poner el gas ya mismo porque un ser sin gas básicamente contra el tema no es nada no está dos para salir está el tercero el cuarto en camino nueve uno de los serling además así que vamos a ver porque esto también puede ser un buen engaño no me ven eso en eso está vamos a ver ya sale el cuarto y bueno aquí también mal el ataque de los serling me dejó a usar con qué básica de cara de los marines pero nuevamente ahí te ves está a punto de morir ese serling que miren no le hizo ni cosquillas al recibir nada no lo tocó no lo miró la mirada desprecio no lo atacó no hizo nada y acá le sirvi aquí banqueteándose un poco con el hatchery y se va a ir también ni siquiera quiere morir bueno un transfer me parece bastante grande ha pasado un montón de obreros aquí 8 contando este entonces acá has dejado menos eso no sé bueno son seis eso no es algo que generalmente se haga tú dejas sacar los nueve y pasas lo que te sobra luego haces el rally point de aquí hacia acá hasta que esto tenga los siete que debe tener no porque son cuatro cinco seis siete tienes siete acá cuando tienes los siete el rally point de este hatchery va aquí y el rally point de este hatchery va aquí para que comiences a saturar esta base para que en algún momento bueno tengas una mayor cantidad de obreros pasar todos acá no es no es algo muy recomendable la verdad porque la porque primero por el mapa ok pasa que el mapa este mapa polipo es medio deforme entonces esta esta posición deforme de los minerales la vas a ver en expansiones naturales ok básicamente es eso saludos desde arequipa muchas gracias por dedicarle tu tiempo a este hermoso juego de estrategia oye qué valioso lo que dices muchas gracias en serio porque si es lo que hago en mi tiempo libre el tiempo que podría estar haciendo cualquier otra cosa se le dedico al canal obviamente lo hago lo hago porque me gusta no esto me esto me encanta y me ahí está se lanza con ese igual no un jugado si lo rodea acá lo mata lo mata a ir a día vamos a ver porque esto puede terminarse ya mismo lo ha visto hace la abuela ya está se la ha olido se la ha olido tiene que sacar los cc bits no lo van a rodear bueno no puede rodear todo completamente no mal ataque mal ataque vamos a ver lo no qué ha hecho y van y van y van y se ha puesto ya la zona en el cuello se le ha puesto sólo falta que venga y bueno la jale nada más bueno ahora lo bueno lo bueno de todo esto es que iban es bueno sacrificó 50 serles ahí pero lo bueno es que si vienen 6 mil tan lex en camino y en realidad parece que sabe hacer parece que sabe hacer el micro porque está comprando la mejora de ataque tú cuando compras la mejora de ataque aéreo miren eso tiene ya los métricos cuando compras el ataque eres bravo tú sabes jugar con mi telix sabes hacer el micro con los métricos y vas a poder hacer daño ok pero lo que pasa es que yo ya lo olio ya 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 olio eso ya dijo quisieron entre los serling no encontraron turrets así que se volvieron locos sin saber qué pasaba y ahora bueno me voy a poner los turrets para protegerlo y como ya saben la biblia de starcraft nos dice en su capítulo 1 básicamente de terren contra ser es que se ponen los turrets cerca de los racks y cerca de las bases es por eso que tenemos las bases porque básicamente no es porque se le haya ocurrido al que escribió la biblia de starcraft sino que básicamente el mutalix va a atacar en esas zonas esas son las zonas que atacar el enemigo en este caso los ser y esas son las zonas que tú tienes que protegerías por eso que vemos ahí y bueno si si tiene un si tiene un buen un buen micro mutalix como sé que tiene un micro mutalix porque los disparos son objetivos es decir está atacando con a directamente al enemigo ok ahora tiene una gran cantidad así que puede hacer cuando debe ser puedes atacar de dos maneras con la para atacar aunque suene obvio y tonto y eso es muy distinto a atacar miren ese es un ataque con la a y van a ver cuando hay un ataque con la p ese es un ataque con la que hasta ese ataque con la por ejemplo porque porque yo puedo diferenciar eso básicamente es que como ser como ser que soy como les dije yo tengo mi larga pasa que cuando debe ser para que sea más efectivo tu ataque tú tienes que partir tu ataque y me ven estos seis mutalix cada mutalix el primer ataque daña tiene un daño de 7 ok entonces si tienes 6 mutalix 6 por 7 42 no entonces tienes 42 de ataque cuánto de vida tiene un es y vi no tiene 60 con un ataque no lo vas a matar entonces cuando él tenía un poco más de mutalix si podría ser el ataque ahora los marines tienen 40 así que si tienes 6 hay mil con 5 no puedo hacerlo pero con 6 puedes matar un marine directo entonces atacas con la porque lo vas a matar le vas a hacer 42 de daño algo que tiene solamente 40 de vida esa es la lógica atacas con p cuando tienes más mutalix es decir tienes 10 8 bueno a partir de 8 ya no te sirve atacar con la no tiene sentido no sé si les han explicado esto antes pero es eso es eso o sea atacas con la con la p que es patrón porque el ataque va a ser casi igual solamente que va a atacar con la guía es decir va a atacar a todo lo que pueda no como vimos ahí ataca todo lo que pueda y usa este este rebote en su favor hasta vamos a ver vamos a ver cómo ataque y sanar cuenta eso no es un poco bueno digamos para que se percaten de eso un poquito ese tema miraba así es patrón tiene 8 así que tiene que atacar con patrón porque 8 imagínense no 8 mutalix atacando ahí contra contra un solo marine imagínense eso eso es algo que no tiene sentido ya no vas a atacar con 8 aún a un marine porque vas a hacer 56 de daño o sea cuál es lo útil de hacer 56 de daño algo que tiene 40 de vida pierdes 16 de daño que podrías hacer sin ningún problema mi vista separados atacan a todos lados los marines los medics muertos ya pueblos ser links así que buena combinación de parte de iván y oxx que está está haciendo está haciendo un buen juego con esos vitaliks después de que les decía no como él sabe atacar bien con los vitaliks hace esto me hace la mejora de ataque así que apuesta por eso y me apuesta por la segunda sabe que puede hacer daño con eso bien esto los fallos a ver el detalle que pasa aquí es que el ser no tiene la tercera está pasando mucho tiempo el problema con eso está en que vienen los rights para molestar porque bueno y la idea dice a mira que bacán que bacán que sepas usar los mutalix bueno yo sé usar los rights y yo también sé hacer un cloak así que vemos que lo comienza a hacer también saca el science facility para los veces así que vamos a ver si es que saca veces o saca rights para hacer el ataque desea colar miren eso 33 disparos son 23 listo porque porque tiene 11 igual saben que de tres disparos se lo baja está vuelve a su junta mucho daño de parte de los mutalix y van y oxx sabe usarlos y lo canaliza o capitaliza esa ventaja muy bien ahí está bajando los exibis también cuando atacan los exibis nos atacas a los del medio por eso vimos que atacó por acá para que el splash digamos el ataque de rebote que tienen las balitas de los ser o digamos está este este está este ataque y pueda ser efectivo ahora aquí y radial ya tiene 5 racks y vamos a ver las mejores también tiene 11 de ataque mientras ya vienen también los lurkers pero bueno vamos a ver aquí no hay hay también se ha concentrado mucho en el ataque o sea esto es muy difícil o sea manejar mutalix es muy difícil porque tienes que estar con un apm muy alto porque tienes que mantener ese stack que estamos viendo que está haciendo y van y oxx mantener el stack es difícil ahora si concentra toda su atención ahí pasa que descuida el macro y al descuidar el macro descuida este crecimiento económico que le va a permitir subsistir o sea en este juego es si no vendes hoy mañana no comes es algo así entonces es lo mismo no lo que hace como contra de eso es bueno si hoy no como que mi enemigo tampoco no coma si lo mato de hambre es válido por eso es que los métal y se están matando los exibis pero a fin de cuentas en este tipo de juego tú tienes que tener tu tercera o sea parte de la distracción que tenía que hacer con los métal ex era para que también pueda tener a la mano ese a la mano esa tercera poder sacar la tercera puede expandirse poder protegerla y obtener ese tercer gas que es tan importante en el late game para los ser miren eso se mete con todo no le tiene miedo nada porque iban yo que ha estado haciendo las mejores aéreas así que aunque tenga cuatro o cinco sancen se lo va a reventar de una buena cantidad de medics también llegan los métal eximilen como caen y esto es un gigi tal cual está tenemos el gigi se lo reventaron y bueno esto me parece que son dos a cero si vamos a ver vamos a cambiar esto también si tenemos ahí dos a cero y radial se lleva a esta partida como le dije para mí también un fuerte candidato a es un candidato a llevarse a llevarse este torneo la verdad que sí hay un aplauso y un saludo para irradiar bien jugado ahí está y bueno eso ha sido acabado en un set 2 es un 2-0 es un 2-0 muchas gracias gente dicen ya debe sacar su propio libro libro de estar grande yo lo compro dice dani muchas gracias y bueno eso es bueno gente eso es vamos entonces con la siguiente partida vamos a ver quiénes vienen quiénes juegan ya con el cuarto más cuarto y último match de la noche sigue bueno voy a finalizar el vídeo esta vez